El desesperado pedido de Felipe VI para hacer desaparecer todas las pruebas en contra de Leticia Ortiz. A la pareja real de Felipe VI y Leticia Ortiz la envuelven muchos rumores y teorías. Todo comenzó cuando Jaime del Burgo declaró en público que fue amante de la reina y como consecuencia le ha sido infiel al rey de España, durante varios años. Muchas de las teorías las sostienen periodistas expertas en la realeza como Maika Baco. Ella cree que Leticia Ortiz no le habría sido infiel a Felipe VI ya que nunca fueron un matrimonio, sino que se trata de una relación consensuada. Por otra parte, Laura Rodríguez, experta en la realeza también, afirma que Felipe VI quiere ocultar su verdadera orientación sexual. Según la versión de la periodista Felipe, en su etapa como príncipe, mantuvo relaciones sexuales con hombres. Pero al ser el heredero al trono, necesitaba estar acompañado de una mujer. El padre de Felipe, Juan Carlos I, creía que nunca iba a poder casar a su hijo ya que era un chico muy tímido. Él no podía creer que a su hijo no le interesaran las mujeres. Finalmente Felipe descubrió la verdad sobre todo este asunto. Era su padre el que le seleccionaba chicas para él. Juan Carlos fue quien ayudó a Felipe a borrar las pruebas en contra de Leticia. Mike Abasco contó que a Felipe VI le interesó Leticia y pidió a la agencia de Javier Hidalgo, chicas guapas de la tele, para conocerla. El rey vio en ella una mujer ambiciosa, con la que era posible firmar un acuerdo. El acuerdo sería que Leticia sería reina y obtendría beneficios económicos y privilegios. Además, lejos del foco mediático, podría seguir con sus relaciones amorosas. Ya en aquella época, la reina, estaba con Jaime del Burgo. Al rey Felipe VI no le quedó otra opción y tuvo que confesarle todo a su padre, Juan Carlos I. En ese entonces le pidió a su padre que moviese sus contactos para que no se descubriese el trato que habría detrás del matrimonio. Juan Carlos borró todas las pruebas. El padre del rey siempre le pedía al CNI que investigue a las parejas de su hijo, siempre quiso saber absolutamente todo. Le llegaba un informe con todo detallado y él lo utilizaba a su favor. De Leticia descubrió muchas cosas que podría haber usado para sacársela de encima a ella. Pero como estaba el reinado de su hijo en el medio lo evitó, borró todo. La reina de su hijo en el medio lo evitó, borró todo. La reina de su hijo en el medio lo evitó, borró todo. La reina de su hijo en el medio. 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 Gracias. Gracias.